¡Feliz! ¡Vistóndate! 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 ¡Chantóndate! ¡Vistóndate! ¡Suscríbete a todos los tiempos que no tienen business! Ahora vamos a ir más rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué es Fosfortuna haciendo ahí! ¡Nos invitamos a los invitados a participar! ¡Nos invitamos a participar! ¡Nos invitamos a participar! ¡Nos invitamos a participar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a Bunny! y cantando gracias a todos Vox Fortura por favor vengan a la Tierra 7.30, 9.30 tenemos la producción con un programa de Broadway 25 minutos y luego Vox Fortura con todo el nuevo material esperamos verlo 7.30, 9.30 nos vemos de noche para el show los cantantes del equipo de producción con unos minutos de Broadway y después Vox Fortura con canciones nuevas ahora estamos aquí por 5 diferentes razones gracias a todos los estrellas por favor vengan a los Revolvers Buenas tardes a todos ¿Cómo se ha hecho? ¡Amnóstico! Bueno, eso es lo que se ha hecho en Revolvers queremos ver un poco de gente que nunca danse esto es un poco de tiempo ¿Quieres danse? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!